A ti, que el enemigo te ha estado atacando fuertemente hasta para matarte y ha estado usando personas para que se levanten en contra de ti, declara lo que dice la palabra en Salmo 23, 4, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo, vamos, créelo. Sabías que han habido trampas ocultas en contra de tu vida para que fracases, para que tu hogar se destruya, para que las cosas no se te den, pero sabes por qué estás de pie, por la misma gracia y misericordia de Dios. Por eso en esta hora declaro sobre tu vida que la sangre de Cristo te cubre, que los ángeles de Dios acampan alrededor de ti, que guardan tu entrada y tu salida, todo lo tuyo, todo lo que te pertenece. En el nombre de Jesús, vamos, créelo, apropiate de esta palabra. Dios te bendiga y Él te guarde.